Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes a todos quienes están aquí y también a quienes nos escuchan y ven de manera remota. Un gran gusto, parecen palabras de cajón, pero realmente uno le da gracias a Dios de poder compartir algunas reflexiones, algunas vivencias, algunas experiencias que han mostrado ser útiles, en otras circunstancias a las personas. Nuestra agenda de hoy tiene que ver con enfrentar dificultades que hemos tenido que vivir. Tenemos como una referencia que gracias a Dios estamos empezando a dejar atrás. Tenemos como referencia la pandemia que nos obligó a hacer una serie de cosas y nos cambió nuestras rutinas de manera significativa. Creo que se puede decir a nivel mundial. Entonces, casi que de la noche a la mañana no podíamos salir de la casa. Teníamos que convivir todo el tiempo, como decimos ahora siete veinticuatro, teníamos que convivir con nuestros familiares o amigos, en fin, cada quien en sus circunstancias. Y el trabajo de otra forma, etc. Entonces, lo que vamos a compartir hoy tiene que ver con un poco esa situación que ya vamos dejando atrás y que a veces uno no quiere recordar, pero bueno, son realidades que pasaron y que tampoco suena muy prudente pensar que no o hacer de cuenta que no han pasado. Pero también, al mismo tiempo, si uno analiza, pues, consideramos una persona que desafortunadamente se queda sin trabajo, pues también le cambia la vida de un día para otro. Consideremos a alguien que se le muere un familiar o persona muy cercana de manera imprevista por un accidente, por una circunstancia de salud inesperada, etc. Pues también te cambia la vida. Entonces, en lo que vamos a conversar hoy, tiene que ver con todas esas circunstancias. Miremos un poquito el contexto. Hay una serie de eventos que hacen que la vida sea compleja, porque la vida en sí misma es compleja, porque el ser humano es complejo. Entonces, esto de relacionarnos unos con otros pareciera tan fácil, porque a todos nos toca. Yo siempre pongo un ejemplo que espero que no sea demasiado tonto. Usted tiene sed y usted no puede mover la mano para producir una gota de agua y tomársela. Eso implica que usted, si tiene sed, tiene que interactuar con su entorno, pues, para una botella de agua, por ejemplo. Pero, ojalá fueran solo cosas tan sencillas como el agua. Resulta que también estamos las personas y tenemos otro tipo de necesidades. Y según vamos creciendo, según nos enseña el desarrollo humano en la psicología, uno puede esperar que un joven alrededor de los 14 años tenga claro que debe ayudar a los demás. Tenga, ojalá estemos educando a nuestros hijos así. Ese es un gran desafío. Entonces, esa interacción que se da a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel social, es verdaderamente compleja. Porque cada quien tiene una necesidad. A veces la manera más sencilla de ver eso, y es que lo es, es con el dinero. Pero aún así también vemos que eso no es tan fácil, ¿cierto? A veces se están negociando y yo esperaba que usted me diera más dinero, y como así, pero es que usted me quiere robar. Y se van pasando otros niveles, ¿no? La cosa se vuelve verdaderamente complicada. Y entonces, en un momento, pues, hay choques, hay roce. Y repito, la persona se queda sin trabajo. Hoy estaba yo recordando con mis hermanos de una circunstancia que vivimos como familia, cuando mi papá se quedó desempleado hace muchos años. Bueno, eso también dio un giro importante en su vida. ¿Qué traen todas esas interacciones tan complejas? Fracasos a veces, éxitos, por supuesto, pero también con alguna frecuencia fracasos. Y esos fracasos van dejando heridas. Y esas heridas a veces no sanan bien. Y esa falta de poder cerrar bien algunos procesos nos llevan a estar con problemas reiterados. ¿Qué nos traen? Errores y fracasos y dificultades reiteradas. Muchas veces, aquella expresión de trofecer con la misma piedra es desafortunadamente aburrida y antipáticamente cierta. Estamos cometiendo el mismo error de manera sistemática. ¿Y qué es lo que podemos esperar? Pues que tengamos el mismo, los mismos resultados también de manera sistemática. Entonces, ¿qué es lo que uno ve en donde se concentran la mayor cantidad de dificultades? En duelos, eso quiere decir pérdida de una relación de pareja o un matrimonio, alguna diferencia por obvias razones de lo que es un simple noviazgo o una relación X a lo que es el compromiso sacramental hasta la muerte. Los problemas conyugales de pareja. A veces las personas terminan descubriendo, mira, es tan rica la vida mientras no llego a mi casa. Y entonces a veces uno encuentra aquellos sitios de tomar café o de comer o de compartirlo. Se encuentra uno significativamente lleno sobre las siete de la noche. Y no siempre es en familia, sino mire lo que sea para no llegar a casa. Yo he escuchado ese tipo de expresiones. Personas que a las siete de la mañana del sábado ya tienen una agenda cubierta hasta el domingo tipo nueve y cuarenta de la noche. ¿Para qué? Para no estar con la vieja esa. Es la esposa, entre otras, ¿no? Entonces, ese es un segundo factor. Problemas laborales. A veces hay verdadera explotación. A veces la persona no está realizándose en su trabajo. Me acuerdo de un hermano que, pues bueno, nos queremos mucho. Él es ingeniero. Y entonces él aquí en Colombia, pues le costaba mucho sentirse bien en su trabajo. Porque lo que le ofrecía no era lo que él quería. Yo no voy a decir que fuera algo malo, ¿no? Sino que él quería otra área de su ingeniería. Hasta donde yo recuerdo un poco lo que es el diseño y este tipo de cosas. Y él vivía aquí, pues, como con un grado de dificultad a sus circunstancias. Bueno, afortunadamente él tomó algunas decisiones. Que es parte de lo que vamos a conversar más adelante. Y ahora, pues, vive muy feliz. Y hace parte de un equipo de trabajo que hace cosas muy buenas. En California. También está el encerramiento en la casa. Y acá quiero detenerme por un momento. Pensando sobre todo en los muchachos. Resulta que estos aparatos. Que son, pues, los celulares. Las tabletas. Los computadores. Bueno, ahora por todas partes tenemos vida digital. En un momento nos hacen sentir como tan chévere. Que sentimos que no nos hace falta más. Y póngase usted a pensar en esto. Póngase a pensar en un muchacho que tiene 16 años. Entonces, el hombre feliz, de la pelota y toda la cosa. Pero viera usted lo difícil que le cuesta la interacción con otras mujeres. Con mujeres. Eso así hay en los colegios mixtos. Eso no es tan fácil. Pero no entremos en ese debate. Y de pronto él, la vida lo pone a escoger entre. La lucha por tener interacción social en su colegio, con amigos, en el conjunto, como sea. Y por otro lado, estar en la tableta jugando o viendo videos de TikTok. ¿Se acuerdan? ¿Han escuchado la famosa palabra algoritmo? De cómo programan esas redes sociales y esas cosas para que uno esté ahí mirando, mirando, mirando y se le pase el tiempo. ¿Qué creen ustedes que va a preferir un muchacho entre la lucha por estar hablando con fulanita o perencejito y por estar entre todos y nadie me presta atención a mí, lo estaré haciendo bien? Ese tipo de preguntas, creo que ninguno aquí está tan viejo como para no recordar su adolescencia. Y por otro lado, estar feliz con su juego, estar feliz con videos de menos de un minuto que lo hacen reír, que lo hacen sentirse distraído. Entonces, camine para la cueva, como dicen algunas mamás. Esa expresión se la he escuchado a varios. Y es exactamente la misma, la cueva. Creo que así más o menos ven las circunstancias. Y entonces el muchacho en su cuarto y empieza a querer, o más bien lo digo al revés, a darle pereza, cosas como arreglar su cama, bañarse, vestirse y demás. Porque está feliz con su videojuego o con otras cosas. Y eso va saltando a temas más complejos que vamos a mencionar adelante. Este es más o menos el cuadro de lo que estamos viendo hoy en día. Vamos a ver qué recomendaciones hacemos. La primera, para problemas a nivel personal. Revise con humildad si usted se siente en donde cree que debe estar en su vida. Si usted siente, mire, yo hice este proyecto para pasar por aquí, después por allá y quiero llegar acá. Usted pregúntese cómo van sus metas. Acá nadie está cuestionando a nadie. Esta es una reflexión personal. Pregúntese, pregúntese un poco cómo se siente usted de lo que usted se había planeado, de lo que se había propuesto. A uno le sirven a veces, en mi colegio hay la costumbre, ojalá la retomemos, ahora que ya volvemos a una vida casi normal. De reunirse uno cada tanto con sus compañeros de promoción. Entonces yo me reuní en 2016 que cumplí 30 años. Y ahí uno empieza a escuchar que el uno cuenta que hizo esto, que el otro le pasó aquello. ¿Usted cómo se siente con eso? Hágase esa pregunta. Porque como dice Nelson, a veces la vida se le vuelve a uno producir, consumir y entretenerse. Entonces usted se vuelve a trabajar, se compra cosas porque para eso trabajo, porque yo me lo merezco y a rato se entretiene y ahí volvemos al jueguito y al algoritmo. Pero ¿y lo demás qué? ¿Dónde está la verdadera vida? ¿Sí? Recomendación. Mientras usted no implemente cambios, es muy difícil que usted espere resultados diferentes. Esa frase que le atribuyen a Albert Einstein, yo creo que él no la dijo. ¿Tú sabes algo de eso, Nelson? A mí me suena que eso suena más bien a filosofía facebookiana, la llamo yo. Miren, mientras uno no haga cambios, usted no va a tener ningún tipo de resultado significativo en su vida. Las buenas intenciones son eso, buenas intenciones. Entonces cuando uno se empieza a preguntar y uno dice, hombre, yo no estoy donde yo quisiera. Yo creo que mis hijos están un poco descuidados. Realmente mi matrimonio es que mi trabajo. Yo alguna vez dije que quería aprender inglés o quería aprender una tercera lengua. Yo quería hacer más estudios y este tipo de cosas no las he tomado. Entonces uno empieza a reconocer que algo tiene que ver en esos resultados que no son satisfactorios para uno. Y una cosa muy importante cuando eso sucede. Si yo descubro que yo me estoy equivocando en algo, tengo una gran ventaja. Y es que yo puedo cambiar. Depende de mí. Pero si se supe que yo estoy esperando a que el dólar baje. O si estoy esperando a que la situación del gas en Europa, Ucrania y Rusia, que uno no lo entiende fácilmente. Imagínense, depender uno en su realización de lo que digan por allá unos políticos, el señor Putin y el otro y el otro. Estoy exagerando. Hombre, no vas a no lo vas a lograr. El reconocer errores propios tiene la gran ventaja de que depende de ti corregirlo en gran medida. Entonces, es una muy buena idea. ¿Sabe un termómetro que yo he encontrado con las personas que converso? La persona que empieza a decir, no, es que si mi papá, es que si mi esposo, es que si mis hijos, es que, es que a ese todavía le faltó un poquito. Con todo cariño y con todo respeto lo digo. En cambio, cuando uno dice, uy, sí, mi papá se equivocó y de pronto, tal vez es que el viejo de pronto no la tenía muy clara. Pero mire, es que a mí me faltó esto. Es que a mí me ha faltado constancia. Es que a mí me ha faltado esto. Ahí empezamos a pensar un poquito. Esta persona está en una ruta de cambio. Mientras uno se esté escudando en los demás, que puede haber algo de razón. Claro, sí, somos seres humanos todos. Pero mientras nos estemos escudando, muy difícilmente vamos a tener verdaderamente un escenario distinto. Otro aspecto muy importante. No te dejes llevar por tus propias percepciones. No te dejes llevar porque es que a mí me parece, me gusta, no me gusta, me simpatiza. Porque todo eso es subjetividad. Y muchas veces en esa subjetividad hay autocompasión, victimización. Y otras veces de cosas que no ayudan. Ahí es en donde una buena esposa, un buen esposo, ayudan mucho. Porque dicen las cosas como son. Si usted no está casado, pues entonces está una hermana, está un buen sacerdote, una buena dirección, una buena consejería, la terapia. Bueno, hay una serie de opciones que creo que todos podemos encontrar una puerta que golpear. Si uno quiere, si uno quiere. Porque entonces ahí es en donde el otro, desde mayor objetividad, te dice, mira, a mí me parece, si tú estás queriendo aprender inglés y pretendes aprenderlo con clases de una vez a la semana de media hora, difícil. Así no vas a llegar muy lejos. En cambio, si tú tal y tal, y ahí van haciéndose otros cambios. Es muy importante lo de la percepción. Porque uno a sí mismo es compasivo. Por algo Jesús dijo, lo de la viga y la... Se me olvidó. Nelson, ayúdame. Mirad la viga en el ojo ajeno. La paja. Sí, pero lo que dice Jesús es que uno tiende a hacerlo al revés, ¿no? Segundo entiendo. Uno ve la paja y el rojo de la paja y uno se da cuenta de la vida. Exacto. Entonces, a uno le falta, si ve la ventaja de tener una persona, dar conferencias con alguien que sabe un poquito más de teología que uno, yo les aconsejo que tengan eso presente. Aquí entre nosotros. Entonces, a uno, uno es, con uno mismo, uno es compasivo. Ay, es que mire, es que me pasó esto. Y uno empieza a contar de nuevo la historia. Es una cosa impresionante. A veces, este año yo ya cumplía años, así que pueden estar tranquilos, los regalos pueden empezar a ahorrar para el año entrante. ¿Sí? Pero un día me puse a hacer un juego aritmético. Mi mamá le concedió, perdón, Dios le concedió a mi mamá, que tal como estaba diciendo. Dios le concedió a mi mamá setenta y ocho años de vida. Setenta y ocho años y dos meses. ¿Por qué? Setenta y ocho. Yo este año cumplí cincuenta y dos. Si usted coge setenta y ocho, multiplica por dos y divide por tres, ¿cuánto da? Cincuenta y dos. O sea que si Dios me regala a mí setenta y ocho años, yo ya he vivido dos terceras partes de mi vida. Me queda una tercera parte, de una manera un poquito fuerte de mirar las cosas. Y es esa parte la más difícil, porque es la que ya viene en declive. Es la que los problemas de salud, la parte cognitiva ya no coge tan rápido. Estas conexiones electrónicas las hace mi hija. Y yo no me, primero lo hace tan bien que no me he preocupado por ver cómo las hace. Pero es que tampoco quiero, también quiero evitar que no sepa cómo se hace. ¿Sí? El tiempo va pasando. Y a veces nos vamos, seguimos con la excusa. Entonces yo les pregunto respetuosamente a su propia conciencia. No me responda a mí. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir justificándonos en los demás? ¿Hasta cuándo vamos a seguir justificándonos en fenómenos como que el petróleo subió y los diamantes bajaron y que por eso no he podido hacer el negocio? Con el cual voy a poder cumplir con las responsabilidades de papá que tengo. Es que yo sí quisiera dar a mis hijos lo que ellos necesitan, pero es que resulta. Entonces esas son algunas recomendaciones a nivel personal. Pero falta una que es muy importante, que se me estaba pasando y gracias a Dios aquí la tenemos también. Los miedos. Una cosa que le dificulta a uno mucho es el miedo. La dificultad de enfrentar uno sus miedos. Les hago dos recomendaciones sencillitas. Una, no conozco un miedo que se haya podido vencer si no se enfrenta. Yo no conozco. Por acá yo veo varios, tengo varios colegas hoy, entonces ustedes supieran lo nervioso que estoy yo en este momento. Estoy identificando tres. Aquí presencialmente. No sé, por allá se levantó otra. No, esto está complicado. Yo no conozco nadie que haya enfrentado, que haya solucionado un miedo si no lo enfrenta. Te cuento un detalle. En la medida en que tu conciencia, tu cerebro y una serie de procesos fisiológicos que mejor no menciono porque me alargo y además de pronto no lo hago con la exactitud necesaria. En la medida en que uno enfrenta los miedos, el cerebro, la conciencia se dan cuenta que no hay para qué temer. Pero muchas veces, muchas veces uno está ya agazapado y siente una recomendación para enfrentar ese miedo. Identifique qué es lo que usted siente que puede perder, porque eso es lo que le está dominando. Si dijera, si alguien nos dijera que en este piso donde estamos hay tres trillones de bacterias, pues uno más o menos lo que diría, bueno, sería como bueno echar una batería para alguien y de pronto un poquito de cloro. Pero si nos dijera que aquí hay alguien que tiene COVID, uy, uno se asustó en mi vida. Piense usted qué es lo que su miedo le está controlando en su vida. Por algo Jesús dijo, no tengáis miedo y entiendo que es una expresión que aparece con cierta frecuencia en la Sagrada Escritura. Determinar cuál es el miedo. Le voy a contar algunos miedos que yo he visto. El miedo al estatus. A perder el estatus. El miedo a reconocer que me equivoqué. El miedo a que me rechacen. Usted vaya identificando ahí. Por supuesto, este no es un espacio de trabajo individual, digamos de corte terapéutico, pero usted va identificando cositas y de pronto ya va viendo cómo las va gestionando más adelante. El miedo a no tener éxito. Y ahora le voy a contar dos miedos que son rarísimos, pero que yo he visto que también están. El miedo a tener éxito. El miedo. A veces hay personas. ¿Por qué? Porque si tú tienes éxito, pues entonces te toca ir por más. Digamos, en términos de una carrera laboral. Si a ti te va bien en un cargo de segundo nivel, pues tienes que pasar al de primer nivel. Después a uno directivo, después a uno etcétera. Entonces hay gente que le tiene un poco de miedo a eso. Y el otro. El miedo a recibir reconocimiento. Ese es bien curioso. Hay gente que no le gusta contar qué cumpleaños. Hay gente que no le gusta contar los éxitos que tiene, ni siquiera su propia familia, porque no le gusta que le digan te felicito. No, se siente como asustado. Como, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo fue esto? ¿Sí? Entonces, la primera recomendación a nivel personal, o bueno, la primera no, de las que venimos comentando. Enfrenten sus miedos. Con ayuda, usted mismo, etcétera. Y lo segundo. Una vida, dentro de lo que estoy mencionando de los asuntos personales. Una vida en donde uno hace a un lado a Dios, más temprano que tarde se le enreda. Mire usted los diez mandamientos. Le invito a que haga eso. Mi papá, ¿qué no me enseñó mi papá? Mi papá decía, ¿qué le sobra o qué le falta a los diez mandamientos? Analice usted, piense. Y un ejemplo así, facilito. Empiece usted a mirar el asunto de no robar, hablando de sus negocios. Empiece usted a mirar el asunto de no cometer actos impuros, hablando de su matrimonio, de su noviazgo. Empiece usted a mirar en qué lugar está Dios, hablando de santificar las fiestas del primer mandamiento. Y seguro usted iba a encontrar motivos por los cuales su vida está atrancada, por los cuales usted no está pudiendo avanzar. Hablemos de problemas de pareja o con otras personas. Mire, hay una cosa clave. Aquí sí me voy con el premio gordo de entrada. Primero, trate de identificar en esa persona con la que usted está chocando, que puede ser su jefe, su colaborador, el vecino, su esposa, su hijo. Trate de identificar qué es lo que él quiere y por qué lo hace. Trate de ponerse en los zapatos del otro. En todos los ejercicios de negociación que yo le he oído a empresarios exitosos, los libros que he leído al respecto, videos, ese punto es clave. La empatía, el ponerse en el otro y decir, bueno, y este man qué es lo que quiere. A ver cómo lo logramos de una manera que a mí también me parezca. Ese punto es importante. ¿Por qué lo hace? ¿Y qué espera? El por qué suele estar relacionado con algo racional, con algo del estilo de alcanzar una meta. Y el para qué suele estar relacionado con estatus, con ego, con me siento bien. Segundo, hablando de dificultades con otros. Llénese de compasión. Pídale a Dios eso. Pídale a Dios que usted pueda comprender por qué el otro hace, por qué se equivoca. Hubo una historia, uno no puede decir mayores detalles, pero esta es una historia que estoy diciendo que les digo porque eso está pasando ahorita en una familia. Una hija y eso era una pelea y la niña cuando hablaba, hablaba para decir cosas feas. Hasta que finalmente algo le sucede. Y finalmente reconoce que me falta mi papá. Es que no tengo una relación con él. Él es muy distante conmigo. Y hasta que finalmente ella reconoce eso. La niña no quería ser grosera o vulgar, si alguien quiere utilizar esa expresión. Que yo creo que tampoco era hasta allá que llegara ella. Digamos que era antipática, como lo decimos. ¿Pero por qué era antipática? Porque le costaba. No era capaz de decir hasta que algo sucedió. Cuando uno tiene ojos de humanidad, cuando uno mira la carne doliente y trata de entender cuál es el dolor del otro, también avanza mucho. Aceptar los propios errores delante del otro, cosa que es muy difícil. Perdón, aquí que se me olvida que estamos con una cama. Aceptar los errores propios. Uy, eso cómo ayuda. Y cómo facilita, cómo despresuriza una relación que está en problema. Salir uno y decirle al esposo, perdóname, me equivoqué. O a la esposa, al cónyuge. Decirle al hijo, estuvo mal que te haya gritado. Eso cómo ayuda. Y aquí entre nos, le quita la mitad del discurso al otro. Porque si el esposo está diciendo que usted es tanta alejuda, y usted viene y dice, sí, mira, realmente yo a veces soy, te reclamo de una manera incómoda. Pues el tipo, ¿cómo va a seguir diciéndote es tanta alejuda? O sea, le toca, pues, no sé, inventarse otra cosa. ¿Sí? Una clave, especialmente en términos de familia, pero también en términos laborales. Estábamos empezando a terminar. No es usted, no es Juana contra Pablo. No es Pablo contra Juana. Es Pablo y Juana contra el problema. ¿Se quieren ahorrar más del 50% de una terapia de pareja? Número uno, saquen la palabra separación de su léxico. Ojalá, si pueden extirpar las neuronas que tiene ese concepto. Yo estoy viendo una médica que me hizo cara de que tan tierno usted, pero no, eso no se puede. Número uno, trate de sacar la palabra separación de su léxico. Número dos, reconozca cada uno su error. Hay una prédica de Nelson de hace más de 10 años cuando Dios lo invitaba a predicar de manera internacional que tiene que ver con la misericordia en el matrimonio. Mariana, me va a recordar, por favor, para colocar el link. Es algo que ayuda mucho. De verdad, usted se ahorra el 50% de una terapia de pareja con lo que acabo de mencionar. Hablemos de unos consejos generales dándole ya paso a Fray Nelson. Tener a Dios en tu vida es la garantía de tener al mejor tu equipero. Escoge. Escoge a ver cómo te ha ido. Es que tienes que pensar tú mismo. Coge los 10 mandamientos, mira cuáles no les has prestado mucha atención y mira cómo te ha ido en la vida. Y ya ahí sabes si has tenido a Dios en tu camino. Llámalo, invítalo a estar con él. Hay un pasaje muy bonito en donde un profeta tiene una visión. Salía agua del templo y entre más él iba viendo cómo se iba alejando del templo porque el agua iba avanzando, sucedía al revés. En vez de que el agua se fuera acabando, que es lo que nos dice la lógica, ¿verdad? No, en el primer momento el agua estaba en la sandalia. En el siguiente momento, por ejemplo, estaba en la rodilla, en el segundo momento. En el tercer momento estaba en la cintura. El agua iba aumentando. Y de nuevo, la ventaja de tener a mi lado a un gran teólogo, Nelson me explicaba que eso es una muestra de cómo Dios lo ayuda a uno y le da cosas que uno no conseguiría de otra manera. Yo me pregunto humildemente, en este momento tenemos prácticamente un 50% de audiencia que está fuera del país. ¿Cómo puede ser posible eso? ¿Qué estrategias de mercadeo? Por acá estoy viendo unos empresarios que saben bastante de eso. ¿Qué estrategias de mercadeo hace uno para llamar la atención de una persona en Phoenix, en México, en Paraguay, etcétera? La ayuda de Dios. Es una recomendación. Lo segundo, la dinámica de la vida, pero también la misericordia de Dios hace que las cosas cambien. Realmente uno, los problemas no se quedan estáticos. El que se queda intentando lo mismo es uno. En la medida en que uno tenga la capacidad de decir, hombre, me he equivocado en esto, voy a cambiar la estrategia, etcétera, eso va a ayudar. Pero la dinámica permite que las cosas cambien. Lo tercero, hay que revisar si hay que capacitarse más, si hay que aprender algo nuevo, si hay que pedir consejo, porque a veces eso es diferente. Y de ahí la importancia de una buena esposa o un buen esposo. Y mi experiencia terapéutica es que particularmente las esposas son grandes consejeras si los esposos las quieren oír. Son grandes consejeras si las quieren oír. La última. No te quedes solo. La frase me gustó como la escribí en mis notas. Me permito leerla textualmente. No te quedes solo, que desde la misma concepción debemos reconocer que necesitamos unos de otros. Nadie puede venir a este mundo si no es con la ayuda de su mamá. De ahí la maldad del aborto. Nadie puede sobrevivir si no es con la ayuda de sus papás en los primeros semanas, meses y años. Cuando Mariana nació, salíamos dos papás primíparos recién graduados y llevábamos diez minutos de papás y una enfermera dijo ya empezó, ya alimentó a la niña y nosotros con todo conocimiento, Patricia y yo, Patricia que de Dios goce, dijimos no, pues para diez minutos. No, dale comida rápido. Se puede volver hipoglicémica a la niña. Diremos a ver cómo se hace. Desde pequeños necesitamos unos de otros y cuando estamos grandes eso no es tan evidente desafortunadamente. Uno siente que porque tiene varias tarjetas de crédito en la, en la, en la billetera que ahora parece que también se pueden tener en ciertos teléfonos, no en todos, ¿no? entonces, entonces, entonces uno siente que uno puede con todo. No se quede solo. Un mensaje especialmente a quienes tienen menos de veinticinco años o por ahí cerca, no se quede solo. Su papá da la vida por usted y pregunta qué hace falta. Su mamá con más veras. En la medida en que nos apoyemos unos con otros, será más probable, será más probable y más posible que tengamos un apoyo y una fuerza para salir adelante. Muchas gracias y esperamos a Brian Nixon. De nuevo, muy buenas tardes a todos, tanto a quienes nos acompañan aquí como a quienes siguen esta transmisión. yo voy a entrar en la parte bíblica. El enfoque mío va a ser bíblico. Me voy a apoyar en la palabra recuperación que la divulgamos bastante para anunciar este conversatorio. Debo decir que me siento no solo muy complacido de poder colaborar en este servicio con mi hermano Saulo, sino que para mí significa mucho que esté también aquí la esposa Mónica que esté aquí Santiago. Trabajar con Mariana es decir, siento que esta es una obra de familia y eso me hace muy feliz. Es una alegría que tengo que decirla porque yo colaboro con muchas personas pero sentir que sucede también en mi familia este servicio es algo muy grande. bueno, entremos en la parte bíblica, la palabra clave va a ser recuperación. Me voy a centrar solo en dos personajes. El primer personaje es Job en la Sagrada Escritura Antiguo Testamento. El segundo personaje es plural, son los apóstoles y los trato así en grupo porque los errores de los apóstoles eran errores grupales. Lo que vamos a ver básicamente es cómo en el caso de Job el de la Biblia cómo en el caso de Job pues a este hombre le cayó todo encima. Realmente se le vino el mundo encima y es una historia de recuperación la historia de Job y yo creo que eso uno lo puede aplicar a muchas realidades de uno. Situaciones de pareja, situaciones de familia, situaciones personales. Yo creo que la historia de Job se parece a esa imagen que mucha gente ha utilizado, la imagen del que está por ejemplo en una piscina. Si la piscina no es demasiado honda, una buena estrategia es trate usted de tocar el fondo, impulsarte y salir. Y algo así fue lo que sucedió en el caso de Job. Y el caso de los apóstoles nos interesa porque es interesante que ellos estaban, por decirlo de alguna manera, presentando un examen. Mi papá contaba que cuando él estudió, cuando él inició sus estudios de Derecho hace bastantes décadas, no se estudiaba por semestres sino por años y que además prácticamente la nota que definía todo era un examen final. Era algo terrible. O sea, yo me atrevo a decir que hay algo un poco antipedagógico en eso. Que todo tu esfuerzo del año dependa solamente de un examen es algo que puede considerarse antipedagógico porque qué tal que ese día estés confundido o estés con un malestar o estés con un problema anímico. Bueno, pero en el caso de los apóstoles se puede decir que ellos tenían un solo examen y ese examen lo desaprobaron todos. Ese examen lo perdieron todos porque ese examen era qué va a pasar cuando llegue el momento de la persecución y llegó el momento de la persecución agarraron a Cristo y fallaron todos. Todos fallaron de una manera o de otra. Pero también se recuperaron. O sea, la historia de los apóstoles es una historia de recuperación y la historia de Job es una historia de recuperación. La historia de Job es una historia de recuperación por agente externo porque si ustedes se dan cuenta en el libro de Job todo lo que le pasó a Job venía de fuera. En cambio, la historia de los apóstoles es una historia de recuperación por agente interno porque los que fallaron fueron ellos. Entonces, me parece que se complementan muy bien estas historias porque cuando uno tiene que entrar en recuperación uno tiene que pensar qué voy a hacer con respecto a las cosas que vienen de fuera pero también con respecto a los problemas y las falencias que tengo adentro. Entonces, ese es el esquema. En resumen, recuperación es la palabra y dos ejemplos bíblicos, uno del Antiguo Testamento, otro del Nuevo, Job y los Apóstoles. En el caso de Job, recordemos brevemente la historia. La historia como la plantea la Biblia y en este caso no entremos en muchos detalles exegéticos, como la plantea la Biblia es que el demonio le hace una apuesta a Dios. Esto suena así como decidencia ficción. De hecho, es un poco una obra literaria, es una especie de hipótesis desarrollada en forma narrativa. Entonces, el diablo discute con Dios y el diablo le dice a Dios, miren, Job es muy fiel porque Job era una persona muy fiel, muy piadoso, muy orante, todo lo que tú quieras. O sea, lo que en la Biblia se llama una persona justa, es decir, lo que hoy llamaríamos una persona santa, o sea, bien, bien, todo en orden. Y el diablo dice, pero claro, ¿cómo no se va a portar bien si usted realmente ha hecho que a él todo le salga bien? Si a él todo le sale bien, pues él se porta bien, como quien dice, Job es un interesado. Usted sabe que el demonio pues es acusador, el demonio es calumniador y el demonio es tratando de buscar cómo disminuir y cómo hundir a las personas. Entonces, el demonio dice, no, realmente lo de Job tiene una explicación muy sencilla, simplemente es que Job es un tipo interesado y a Job todo le sale bien y entonces Job lo que está es haciendo un negocio con usted. Y entonces Dios le dice al demonio, Dios le dice al demonio, entonces, a ver, ahí se lo suelto, haga lo que quiera con él, eso sí, respétele la vida. Y efectivamente el demonio llega y ataca, se le dañan los negocios, los hijos se le mueren, él se enferma, el último apoyo que le queda a Job es su esposa y bueno, contradiciendo un poquito lo que Saúl lo hizo, Saúl lo hizo un tremendo elogio a las esposas, no sé si tiene que ver con circunstancias aquí en el lugar. Saúl hizo un tremendo, Saúl hizo un tremendo elogio a las esposas, pero resulta que la esposa de Job, la esposa de Job no fue gran ejemplo porque lo último que le quedó a Job fue la esposa y la esposa de Job lo último que le dijo fue, mire, ¿sabe qué? Maldiga a Dios y muérase. O sea, no ayudó mucho la señora, pero digamos, era un día malo, estaba pasando por un día malo la señora. Entonces Job se quedó sin nada, se quedó sin nada. O sea, realmente la obra está escrita, es una obra larga, tiene algo más de 40 capítulos, es una obra larga y la obra está escrita en clave de presentarte lo que es un desastre, un auténtico desastre, todo lo que podía salir mal, salió mal, incluyendo la salud. Ah, pero tú dirás, Job debía tener algunos amigos, efectivamente Job tenía amigos, pero cuando llegan los amigos, los amigos tampoco ayudan mucho, porque los amigos tienen la idea de que si a una persona le va mal, es que en el fondo es un pecador. Ustedes saben que en la Biblia hay esa idea, en el Antiguo Testamento, esa idea luego va evolucionando, porque la Biblia también tiene una evolución a lo largo de los libros, pero en el Antiguo Testamento hay la idea perfectamente clara de que, ¿qué? De que si tú eres bueno, siempre te tiene que ir bien, y si tú eres malo, te tiene que ir mal. Luego, si tú supuestamente eras bueno, pero te empezó a ir mal, tú no eras tan bueno, tenías por ahí tu guardado. De hecho, la palabra guardado no aparece, no aparece guardado en la Biblia, pero los amigos de Job sí le hablan así, y le dicen, ¿algún pecado tenías? Y tú tenías por ahí tu problema, algunas cosas tenías, y realmente son capítulos y capítulos de los amigos, porque van a visitar los tres amigos supuestamente a consolarlo, pero Job dice, mire, con estos amigos, mándenme ya a los enemigos, porque realmente no ayudaron para nada a los amigos. Bueno, entonces, ¿qué podemos aprender del caso de Job? Realmente él necesitaba una recuperación. Hay tres cosas que son muy interesantes en el caso de Job. Job tuvo fases, ¿no? Que por eso me gusta, porque es un libro muy realista. Job tuvo fases. La primera fase es que el hombre realmente aguantó y aguantó palo, y entonces dijo esta frase que es el primer constel. Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Esa es la frase que le da a Job el título de persona paciente, realmente persona paciente, porque aunque le sucedió todo lo que le sucedió, él tomó esa actitud. ¿Qué podemos aprender de eso? Resulta que ese es un tremendo consejo. Es la gran diferencia entre sentirse dueño y sentirse administrador. Eso es demasiado importante. Ese mismo consejo con otras palabras lo dice San Pablo por lo menos en dos o tres de sus cartas. Nosotros somos básicamente administradores. Eso quiere decir que todo lo que nos llega tendremos que finalmente entregarle todo, todo. De aquí, de esta vida usted no se va a llevar nada, absolutamente nada. Sus posesiones, sus títulos valores, sus ahorros, su popularidad, toda la tiene que dejar. Toda la tiene que dejar. Somos administradores. Entonces, lo primero en la recuperación de Job es esa actitud de que yo soy administrador. Eso incluye la administración de la propia salud, mis amigos. La propia salud. La salud también se acaba. La salud también la recibimos en administración. Y la salud también se nos va a acabar. Alguien me preguntaba hace poco sobre cómo había vivido yo estos últimos años y resulta que yo he tenido algunos quebrantos, no muy graves, pero sí algunas cosas de salud. Y me descubrí, me escuché a mí mismo diciéndole a esta persona, sabe una cosa, yo estaba acostumbrado a que mi salud era al 100. Estaba acostumbrado a que la salud era al 100. O sea, yo estaba acostumbrado a que cualquier problema en cosa de días se va. Pero cuando te llega un problema de salud, un dolorcito, una cosa que no puedes cambiar, que no puedes controlar y resulta que eso se te va volviendo crónico, entonces tú dices, entonces, ¿qué pasó? Y en algún momento uno empieza a tener como esos flashes, esos flashes y le va apareciendo la cédula, la cédula. Y en la cédula, la fecha de nacimiento, hermano. Entonces, todo, nosotros somos administradores de todo. Que usted es una persona inteligente, usted tiene que administrar su inteligencia, porque la inteligencia se le va a ir. Esa es una cosa impresionante. Este año, como lo sabe muy bien mi familia, este año nosotros hemos tenido varias pérdidas, se nos murieron tres religiosos, pero así, prácticamente en una semana. Y a mí me impresiona tanto, sobre todo el último que se murió, amigo personal mío, el padre Ernesto Mora, que hago un homenaje a él. El padre Ernesto Mora, un hombre al que muchos consideramos un santo, gran consejero, confesor, ejemplar. Resulta que a este hombre le llega un ACV, esto que llaman accidente cerebrovascular, un ACV, pierde el habla y a los pocos días muere. Sabemos que él estuvo consciente, pero no podía expresarse durante esos últimos días. Yo no me imagino lo que es eso. Me parece terrible cuando pienso que eso me puede suceder a mí o a la gente que yo amo, siento escalofrío. Pero es así, a cualquiera de nosotros nos puede pasar. Entonces, la primera clave en la recuperación es el reconocerse uno administrador. ¿Por qué eso ayuda muchísimo? Porque es que el pánico destructivo surge cuando usted siente que usted es el dueño, porque cuando usted cree que es el dueño, usted cree que puede controlarlo todo. Entonces, primero, primer consejo que nos da Job, no se crea tan dueño, usted es administrador. Y si uno es administrador de la propia inteligencia y de la propia salud, piense con respecto a los hijos, piense con respecto a los amigos, piense lo que sufre uno como psicólogo, el caso de mi hermano como sacerdote en el caso mío, cuando usted le está diciendo a una persona, mire, por ahí no es. Mire, mire, usted llegue, cuando llegue a ese punto, no tome hacia la izquierda, es hacia la derecha. Y entonces lo llama cuando llega y dice, te llamo para decirte que voy a coger hacia la izquierda, ¿viste? Bueno, pues, entonces, o sea, uno experimenta fracaso, pero uno tiene que entender que la vida de la otra persona es la vida de la otra persona, que yo no soy dueño. Si no soy dueño, ni siquiera completamente dueño ni de mi cabeza, ni de mi plata, mucho menos soy dueño de los hijos o de la esposa o de la vida de la otra persona. Eso ya empieza a traerle sensatez al corazón. Segundo punto de Job. Les conté que los amigos de Job llegaron allá a darle consejos y realmente esos consejos, o sea, si ustedes quieren saber lo que es ser un mal consejero, lean el libro de Job. Impresionante. Estos señores llegaron allá más o menos a decirle, diga la verdad, hermano, diga la verdad. Y Job decía, no, ¿en serio que no? ¿En serio que no? Bueno, entonces ya ese se cansó, llegaba el otro amigo. ¿Cierto que sí la hizo? ¿Verdad que sí la hizo? Diga, diga lo que es, diga en serio. Es impresionante, aquí viene el segundo consejo, manténgase, aférrese a la verdad. Aférrese a la verdad. La verdad, esta frase filosófica que les recomiendo que la escriba, la verdad es la única conexión que tenemos con la realidad. Frase filosófica del día. La verdad es la única conexión que tenemos con la realidad. Si usted se desconecta de la verdad, usted se desconecta de la realidad. Y el que se desconecta de la realidad, papito, no se queje después. No se queje después. Si usted se desconecta de la realidad, la realidad se le viene encima. Por favor, ese partido no lo juegue. A ver, entre la realidad y yo, a ver, vamos a apostar aquí entre la realidad. Véngase realidad, véngase. La realidad siempre gana, siempre gana. La verdad es la única conexión que tenemos con la realidad. Y Job, a pesar de todo lo que le estaban diciendo, que no eran cosas ciertas, él se mantuvo. Y se mantuvo tan cierto y tan afincado en lo suyo que él le decía a Dios, a ver, apárecete tú y hablamos aquí. Así le hablaba él a Dios. Apárecete tú y hablamos aquí de frente. Vamos a hablar de frente. Descartando lo que decían sus amigos. Hay que mantenerse en la verdad. Y esto tiene mucho que ver con lo que nos decía Saulo del reconocimiento de los errores. Porque en el momento en el que yo me aferro a los errores de la otra persona, en el momento en el que yo me aferro a lo que podría o debería ser la otra persona, estoy descartando una porción significativa de la realidad que es la porción mía. aférrese a la verdad y la verdad es que usted se equivocó y la verdad es que usted se está volviendo un vicioso. A mí me impacta en el caso de las personas que hacen terapias de adicción, no es mi especialidad, pero las personas que hacen terapias de adicción, o sea, de alcoholismo, de pornografía, de drogadicción, de lo que sea, si todos con los que he hablado siempre me dicen lo mismo, todo el trabajo es que la persona admita tengo un problema. ¿Es así o no es así? Es exactamente así. Todo el problema es decir, deje que la verdad entre en su vida, deje de decir, no, lo que pasa es que yo soy un bebedor social, lo que pasa es que yo me fumo uno de otro cigarrillo, lo que pasa es que yo pienso que es un asunto recreativo, es solamente para distensionarme, deje de decirse mentiras y es impresionante que Job se mantuvo en la verdad y al final del libro de Job Dios dice a los amigos y le dice a Job el único que me dio la gloria fue Job y Job habla de una manera y Dios le habla a Dios de una manera casi altanera. Si yo como sacerdote oyera una persona que le habla así a Dios, yo diría respetando a Dios porque eso es lo que dice Job. Job le dice a Dios a ver, aparezcase y hablemos aquí. Muy bonito para usted, escondido, invisible y de todo, pero a ver, muéstrese aquí. Job se mantiene en la verdad y cuando uno se mantiene en la verdad uno conecta con la realidad y le añado la frase, el que conecta con la realidad conecta con las oportunidades. Las oportunidades no están en la fantasía, las oportunidades están en la realidad. Mencionando la pandemia, yo creo que como dijo Saulo, ya no queremos oír hablar más de pandemia, pero mencionando la pandemia, fíjese que hubo gente que incluso no solo sobrevivió sino que salió mejor de la pandemia. ¿En qué sentido? En que empezaron a ver desde la realidad aquí qué oportunidad hay, qué oportunidad y qué es lo que se puede hacer aquí. No solamente qué perdimos, qué pesar, lo que hemos perdido y sí, da pesar y hay que llorar cosas, pero de la realidad de las cosas, ¿cuál es? Entonces la frase completa es solo la verdad te conecta con la realidad y solo en la realidad están las oportunidades. El tercer y último punto que vamos a ver con respecto a Job, ¿cómo sigue la historia de Job? Pues la historia de Job sigue en que Job finalmente gana por agotamiento, gana por agotamiento a sus amigos porque los amigos se dan ahí varias rondas ahí tratando de mostrarle que él es un pecador y entonces Job no se deja porque él se mantiene en la verdad. Finalmente los enemigos se retiran, o sea, se retiran y se quedan callados dice el libro de Job y entonces Dios en el capítulo número 38 del libro de Job, ya les dije que era un libro extenso, Dios mismo se aparece a Job y Dios mismo se manifiesta y es impresionante cómo Dios lo primero que le dice a Job es, tenga en cuenta que usted tampoco sabe nada. Las preguntas que le hace Dios a Job son preguntas de una poesía, o sea, si no es por otro motivo lea el libro de Job sobre toda esa parte, los capítulos más hermosos son el 28, el 38, el 39, si le da pereza leer mucho, entonces lea los siguientes capítulos, versión abreviada, lea los capítulos, 1, 2, 3, 28, 38 y 39, esa es la versión abreviadísima del libro de Job, ahí se encuentra usted que en el capítulo 38 Dios le hace preguntas de una filosofía y de una poesía impresionante, por ejemplo, le dice a Job, porque me encanta esa expresión, ¿quién le puso un límite a la arrogancia de las olas? Es decir, ¿quién marcó los límites entre el mar y la tierra firme? Por supuesto, es una pregunta retórica que remite a Dios y lo grandioso es que entonces Job reconoce el señorío de Dios y Job dice, finalmente tú eres el que sabes lo que está haciendo. Eso traducido a nuestro lenguaje significa que si nosotros realmente somos del Señor, como ustedes saben en la estructura conversatorio, a mí me corresponde la parte bíblica y la parte explícitamente de la fe, si nosotros nos reconocemos del Señor, nosotros reconocemos que hay cosas que no entenderemos pero que saldrán bien. El ejemplo máximo por supuesto es la Virgen al pie de la cruz. ¿Qué se podía entender viendo cómo torturan al hijo y lo matan? Pero el que está en Dios, el que está con Dios, sabe, hay muchas cosas que no entenderé. Para decirlo con otra frase, Dios es más grande que mi entendimiento. O con otra frase que me gusta repetir, Dios tiene mejores ideas que mis ideas. A mí no se me van a ocurrir todas las cosas. Esa es la actitud de Job y Job dice esta frase que es de exquisita humildad. Yo antes te conocía solo de oídas, ahora te han visto mis ojos y reconoce el Señorío de Dios. Entonces, ¿cuáles son los tres consejos que tomamos de Job? Primero, que Job no se cree dueño sino administrador. Segundo, que Job se aferra a la verdad porque solo la verdad conecta con la realidad. Y tercero, que Job reconoce el Señorío de Dios y por eso se sitúa en el espacio de la providencia. El que reconoce el Señorío de Dios se reconoce en el espacio, entra en el espacio de la providencia. El Salmo, a ver que no se me confundan los Salmos, es el Salmo número uno precisamente, el que habla de los dos caminos. Dice, el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los perversos, el camino de los impíos se acaba mal. El que se sale del espacio de Dios se queda sin ninguna protección. Entonces, hay que mantenerse en el espacio de Dios. Y eso es lo que hace Job. Job dice, no entiendo, no entiendo, hay cosas que no entiendo. Y muchas veces uno tiene que decir, no entiendo, no entiendo por qué me pasa esto, no entiendo por qué no sale este negocio, no entiendo por qué no me llega a este trabajo, no entiendo. Pero si yo me quedo solamente golpeando mi cabeza contra una pared y repitiendo, no entiendo, estoy destruyéndome estérilmente. Si yo en cambio digo, no entiendo, pero sé que tú tienes mejores ideas y tú estás al mando de esto, ahí ya la cosa es distinta. Entonces, esa es la respuesta que da Job en términos de recuperación desde el punto de vista de agentes. ¿Qué dijimos? ¿Esos son agentes qué? Externos. Ahora vamos con los agentes internos. Los agentes internos aparecen en los apóstoles. Hay que ver que los apóstoles realmente fracasaron prácticamente en todo. Los apóstoles perdieron todos los exámenes. Los apóstoles podrían ser así en grupo, podrían ser los patronos de los malos estudiantes porque perdieron todas las banderías. Les fue mal en todo, en todo. Los apóstoles, mire, aquí repasemos rápidamente porque el tiempo corre muy rápido. Repasemos, mire, los apóstoles no le entendían a Cristo, no le entendían. Cuando Cristo más o menos les hablaba así como, así como con una metáfora así un poquito, ya, ya se le perdían, ya, ya no entendían. El ejemplo clásico es cuando Cristo se iban subiendo a una barca y Cristo así todo paternal les dice, oiga, cuídense, cuídense, muchachos, cuídense la levadura de los fariseos. A la luz de lo que nosotros sabemos, cuídense la levadura de los fariseos, ¿qué significaba? Significaba, hombre, dense cuenta que el estilo fariseo es muy contagioso y se va metiendo dentro de uno y va creciendo dentro de uno, que es lo que hace la levadura. Y entonces los apóstoles, que eso le da uno como ternura, los apóstoles dicen, no se está diciendo eso porque no trajimos pan para el camino. y entonces, y entonces, y entonces Jesús se les queda mirando. Cuando había cinco mil personas y multipliqué cinco panes, ¿cuántas cestas recogieron? A ver usted, Bartolomé, ¿cuántas cestas recogieron? Doce, señor. Cuando había siete mil personas y multipliqué siete panes, ¿cuántas cestas recogieron? Siete, señor. ¿Todavía no entienden? No le entendían, no le entendían, pero todavía peor que eso. Cuando Cristo les hablaba, mire, viene padecimiento, viene cruz, la situación es compleja, al hijo del hombre lo van a entregar en manos de los hombres, lo van a torturar, lo van a matar. La Biblia, que es el libro más honesto que existe en esta tierra, la Biblia dice, ellos no le entendían y le estaba miedo preguntar. Esa frase es fundamental. Es decir, no es solo que no entendían, sino que no querían entender. Porque aquí es donde descubrimos el principal problema interno de los apóstoles, que quizás se refleja de alguna manera en nosotros. ¿Cuál era el problema interno de los apóstoles? Que ellos tenían su idea, su idea del reino de Dios. La idea que ellos tenían del reino de Dios, según estudios largos, pero supremamente apasionantes que he podido hacer y que tampoco son nada misteriosos. Usted lo puede hacer a partir de la misma Biblia. La idea del reino de Dios que ellos tenían era la idea del reinado que hizo David, del tiempo de David. David vivió mil años, casi exactamente mil años antes de Cristo. Y el reinado de David era todo para ellos. Era la referencia de qué significa Dios reinando. David, David. Y usted mira la historia de David y usted se da cuenta que cuando David empezó su reinado, la cosa fue muy complicada porque se enfrentó con la envidia de Saúl, que era el rey que estaba en funciones. Y usted se da cuenta que David tuvo que enfrentar, o sea, del lado suyo estaba, del lado de lo que tenía que ser suyo, estaba Saúl atacándolo por envidia de su propio pueblo. y del lado de fuera estaban los filisteos atacándolo. Entonces David sufrió muchísimo, pero David tenía su gente que era incondicional con él y la gente que estuvo incondicional con él y resistió, resistió, resistió. Pues cuando la cosa se despejó, entonces David conquista Jerusalén, siete años de empezar, después de empezar tu reinado, conquista Jerusalén, organiza la casa real, organiza el cuartel y empieza a poner orden en ese reino. Y todos los que habían sido fieles con él, a esos les tocan los mejores puestos. Entonces, por ejemplo, había un sacerdote arónico llamado Sadoc. Sadoc, aún en las peores circunstancias, se mantuvo así fiel, el sacerdote Sadoc se mantuvo fiel a David. Claro, cuando ya se resolvieron los problemas, ay, cuando ya hubo un respiro, pues Sadoc quedó con su tremendo cargo. Y lo mismo otro que era Joab, que era su jefe militar, Joab quedó con su tremendo cargo. Entonces, los apóstoles tenían eso en la cabeza. Ustedes saben que andar con Cristo no era nada fácil. Andar con Cristo era pasarla mal, pasar hambre, llegaban a un lugar, no lo recibían, y la gente acosando a todas horas. Un milagrito, un milagrito, mire que estoy enfermo, mire que aquí tengo un hijo poseso. Era trabaje, 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 eso no tenía ni lunes festivo, ni nada. Eso era una cosa agotadora, era una cosa estresante y cada rato volvía del problema de las amibas y bueno, era una cosa era una cosa agotadora. Y entonces, estos tipos, entonces, estos señores, estos apóstoles, ellos decían, esto está difícil porque el sol es caliente y acuérdese lo que es caminar con eso, aguante sol, no tenga donde dormir y para consuelo dice Cristo, el hijo del hombre no tiene donde reclinar su cabeza. La cosa es complicada. Pero ellos tenían la idea, ¿la idea de qué? La idea era lo de David. Entonces, ellos decían, cuando Cristo, capítulo 9 de San Lucas, 9.52, creo que es cuando Cristo dice, vamos a Jerusalén, dicen ellos, ah, por fin. Claro, porque David cuando dijo, vamos a Jerusalén, fue cuando todo cambió. Entonces, Cristo dice, bueno, vamos a Jerusalén. Ay, ya, 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 falta poco, ya penamos por poco, penamos por poco y por eso, poco después de que Cristo dice, vamos a Jerusalén, es cuando dos hermanitos, uno de los cuales se llamaba Juan y el otro se llamaba Santiago, cuidado con todos los santiagos que andan por ahí. Entonces, fue cuando Juan y Santiago se acercaron y le dijeron a Cristo, bueno, mira, favorcito, queremos pedir, así como cosa muy personal, aquí entre nos, una cosa aquí entre nos, mira, cuando ya llegues a tu reino, ven, ellos tenían la idea, ¿no? Ya que la cosa va a mejorar, cuando llegues a tu reino, por favor, el uno, uno de nosotros a la derecha y el otro a la izquierda, o sea, ellos sintieron, ya, ya vienen, ya, ya, ya esto va a mejorar, ya penamos, pero, pero penamos por poco, penamos por poco y resulta que el plan era muy distinto porque la llegada a Jerusalén, ya usted sabe para qué era, era para la pasión, era para la cruz, era para la muerte y una muerte terrible, vergonzosa, entonces, ¿cuál era el problema fundamental de los apóstoles para hacer esta historia ligeramente más corta? ¿Cuál era el problema fundamental de los apóstoles? Que ellos tenían su idea, que ellos tenían su plan, que ellos tenían aquí metido en su cabeza qué era lo que tenía que significar el reino de Dios y entonces cuando Cristo hablaba del reino de Dios, ellos tomaban de las palabras de Cristo lo que coincidía con la idea que ellos tenían, con el pensamiento que ellos tenían, es decir, su percepción era una percepción incompleta, filtrada por la imposición de su propio deseo, ese es el gran error, imposición filtrada, no, dije mal, idea filtrada por la imposición del propio deseo, entonces, Cristo les hablaba y les hablaba, el servicio, sí, 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 el servicio, como cuando yo tenga mi oficina, entonces, yo desde mi oficina prestaría un gran servicio, Cristo decía, es que hay que sacrificarse mucho, sí, es que yo voy a madrugar para mi oficina y ese será un sacrificio muy tenaz cuando yo tenga que sacrificar eso, que cuando ayune, sí, efectivamente, yo voy a hacer unos ayunos allá en mi oficina, yo voy a hacer unos ayunos fuertes, y entonces, yo voy a hacer allá mis ayunos, todo lo que Cristo decía lo filtraban, oígame ese, que ese es el problema, y atención, porque esta explicación aquí la estoy dando de manera inédita, sexto conversatorio, estoy dando de manera inédita, yo nunca había comentado esto en otra parte, por eso les digo, este es el tema preparado para esta tarde, entonces, ellos todo lo que oían lo filtraban, y ¿sabe qué? Ese es un problema que uno también tiene, que uno oye y uno oye lo que quiere oír, como decimos popularmente, y uno oye con filtro, entonces, ¿qué me pasa a mí como sacerdote? No sé qué le sucede a los psicólogos, pero me imagino que es muy parecido, uno se encuentra con personas, por ejemplo, que vienen de una relación de noviazgo y de no sé qué, y entonces ha sido un desastre y me siento destruida, lamentablemente en las relaciones afectivas suelen quedar mucho más destruidas las mujeres que los hombres, las mujeres implican más su vida, su sentimiento, su cuerpo, su todo en la relación, entonces, bueno, y vamos a ver, y se pone uno a analizar, tratando de ser objetivo y también caritativo, se pone uno a analizar, oiga, y llegan unas conclusiones muy tristes, todo el tiempo esta chica estuvo oyendo lo que ella quería oír, todo el tiempo ella estaba oyendo lo que ella quería oír, entonces, por ejemplo, él decía, no, es que yo te quiero para toda la vida, significa que nos vamos a casar, que ya casi hay fecha, no, él estaba diciendo eso, que era la expresión probablemente de una efusión de testosterona en el momento y ella interpretó, ya hay boda, ya hay álbum, ya tenemos las fotos, ya tengo que pensar, mis primitas van a ser las monaguillas, ¿cómo, ¿cómo me llama eso? las pajecitas, van a ser los pajecitos o las pajecitas y el tipo el único que dijo fue, estoy que me ahogo en testosterona y ella ya interpretó, ella oyó lo que ella quería oír, por eso la importancia de otra cosa que también nos dijo Saulo, la importancia de que uno oiga a otras personas, porque es que los ciclos hormonales de los hombres y de las mujeres no están sincronizados sexualmente y esa es una cosa muy buena, uno de los hombres más poderosos y ricos de la historia reciente de la humanidad se llama William, más conocido como Bill Gates, en entrevista reciente que se publicó hace 10 días, decía Bill Gates, le preguntaron de muchas cosas y una de las cosas que él decía era yo debí oír más a mi mujer, entonces se paró Melinda, se llama la exesposa de Bill Gates, yo debí escuchar más a mi mujer, ya vimos en el caso de Hop que no todos los consejos de las mujeres por ser de mujeres son perfectos, pero es cierto que escuchar consejos es importante porque usted tiene filtros y entonces usted en su filtro usted está interpretando cosas, por ejemplo, hay una cantidad de gente que se ha salvado de negocios desastrosos por consultar por ejemplo con la esposa o consultar con la mamá o consultar con otro amigo, ¿por qué? porque usted está mirando bajo el filtro, usted está mirando a través de un filtro que se llama su codicia, ¿cierto? o como dice un humorista español que me encanta su ansia, ansia, usted tiene su ansia de plata y usted ve el negocio de su vida, este es el momento, llegó el momento el negocio de la vida, el negocio de la vida y como usted está desde el ansia como los apóstoles estaban con el ansia de poder, se acuerda que ellos estaban pensando, ¿no? vamos a repetir la historia de hace mil años, nosotros llegamos a Jerusalén, oye, cuando llegan a Jerusalén, ¿sabe qué pasó? Entrada Triunfal, ¿qué creen que dedujeron ellos? Listo, ya, usted, entrada, lo único que no cuadraba por ninguna parte era el burro, ¿por qué? O sea, ¿por qué montarse en un burro? ¿Por qué burro? ¿Qué tiene que ver el burro aquí? Pero bueno, al fin y al cabo ese burro, ningún problema con el burro, lo importante es que entramos la gente, aclamó, lo importante es que ya casi viene, ya casi viene mi oficina, ¿no? Mi oficina climatizada desde la cual yo voy a ejercer mi ministerio y ahí empezará la época del servicio porque yo nací para servir al pueblo, ¿eh? Me nací para servir al pueblo, desde mi oficina de Penthouse, donde voy a servir al pueblo. oiga, esta gente tenía su idea y entonces ¿qué pasa? Que cuando usted le proponen un negocio y le despiertan el ansia porque todo vendedor tiene que despertar en usted una emoción, yo no sé de vender, pero yo sé que cuando una persona vende, tiene que tocar las emociones, eso no tiene que tocar tantas razones, tiene que tocar emociones, entonces, cuando el vendedor empieza a manipularle y acariciarle su ego y a hincharle su ego y entonces usted se le despierta el ansia y usted ve el negocio, el negociazo, el negocio que no vio mi bisabuelo, el negocio que no soñó mi abuelo, el negocio que nunca alcanzó mi papá, he aquí, he aquí que ha caído en mis manos, por fin se va a lograr, pero afortunadamente este hombre consulta con un buen amigo, consulta con la esposa y resulta que la esposa no tiene ese filtro, si la esposa lo ama a él o si puede darse también el caso contrario porque si la esposa lo ama a él, la esposa no tiene ese filtro, la esposa tiene otros filtros y entonces es posible que le diga cosas como las que Melinda le decía a Bill, no me gusta el señor, ese Efrain, el tipo ese, el problema aquel, ese señor no me gusta, Epstein, bueno, perdón que no sé, no recuerdo el nombre ni lo sé pronunciar bien, ese señor no me gusta y en cambio Bill veía los contactos y le decía, espérate que estamos haciendo aquí networking que ya no es internacional y este ya es un networking solar y galáctico, estamos haciendo aquí un networking galáctico, tú no entiendes de eso Melinda, eso no entiendes, lo que pasa es que ella no tenía los filtros de él, entonces cerremos esta parte, los apóstoles y cierro también mi intervención, cuál es la clave aquí, cuál es la parte importante aquí, la parte importante es que uno para recuperarse, uno tiene que hacerle crítica a los propios filtros y uno tiene que hacer, esa lección la da entre otros una santa que menciono con mucha frecuencia porque es demasiado el bien que me ha hecho y se llama Santa Catalina de Siena, ella habla mucho de eso, de que uno tiene que examinar sus propias situaciones y sus propios filtros, examine usted cómo está viendo las cosas, usted está viendo todo desde el ángulo del aplauso, desde el ángulo del éxito, desde el ángulo del poder, desde el ángulo de la plata, desde qué ángulo, porque su ángulo es su filtro y los apóstoles todo lo veían desde el filtro de la historia esa de los discípulos de los amigos de David, desde ese lado ellos veían todo y por eso no le entendían a Cristo, llegó el momento en la última escena hay una frase que a mí varias veces para decirlo con término colombiano popular me ha cimbroneado y esa frase es la que Cristo les dice yo tengo más cosas para decirles pero ustedes realmente no pueden con ellas ahora, a mí esa frase me sacude profundamente porque estamos hablando del mejor maestro el mejor docente que ha conocido la humanidad que se llama nuestro Señor Jesucristo y este es el mejor maestro diciendo no tiene caso no tiene caso ya no hay tiempo para esto y por eso dice Cristo y esta es mi última recomendación dice Cristo mire cuando venga el otro paráclito porque el primer paráclito es Cristo cuando venga el otro paráclito el Espíritu Santo Él sí Él sí va a poder porque Él va a obrar adentro de ustedes precisamente para quitarles los filtros cuando venga el Espíritu Santo entonces ¿qué ejercicios tenemos que hacer nosotros para vencer las limitaciones internas? necesitamos recibir buenos consejos de la gente que nos ama necesitamos entrar en la celda del conocimiento de nosotros mismos terminología Santa Catalina llena y necesitamos pedir el Espíritu Santo son los tres consejos que sacamos de la historia a los apóstoles así como de la historia de Job también sacamos tres consejos gracias a ustedes por su atención y que Dios los bendiga bueno pasamos a nuestra siguiente etapa que es el de las preguntas que les había comentado si alguien acá presencialmente tiene una pregunta empezamos con ustedes si no ya tengo acá algunas virtuales perfecto entonces si quieres acércate acá un segundito para que las personas que están virtualmente también te puedan escuchar hablábamos de los miedos la pregunta es ¿cómo una persona común y corriente enfrenta el fracaso el miedo al fracaso? ¿cómo intentar bueno creo que estaba un poquito más para mi lado Nelson yo creo que hay tres tal vez cuatro cosas que se puedan decir que nos ayuden aquí para mencionar una tiene que ver con esos procesos empresariales o gerenciales pero que también se desarrollan en la vida diaria cosas como la planeación cosas como el orden cosas como la supervisión ayudan a revisar procesos que pueden ser de una empresa que está vendiendo al exterior millones de pesos por hora como también pueden ser de la vida personal de cada quien entonces el primer elemento es asegurarse uno que lo que está haciendo lo está haciendo de manera ordenada y ahí palabras como planeación orden y supervisión nos ayudan bastante el segundo punto y lo digo por hora con una experiencia personal es hay que perderle miedo al fracaso me explico si uno analiza las cosas de manera reposada particularmente cuando ya ha vivido algunas décadas se da cuenta que es más probable fracasar que acertar en la vida muchas veces son más las ocasiones en las que uno se equivoca Dios le regala a uno que cuando llegue un éxito podamos nivelar las cargas pero son más las veces que uno se equivoca a mí me ha impresionado la historia que alguna vez conocí de Alexander Fleming que entiendo yo que fue quien descubrió la penicilina el primer antibiótico y esto fue hace cerca de 100 años apenas y este hombre duró cerca de 10 años en sus investigaciones para ver cómo hacía para descubrir para ver cómo se podía inventar un antibiótico los llamamos hoy en día y me corrigen los médicos que nos estén escuchando pero entiendo que el hallazgo fue advenedizo se le cayó algo encima de una caja de peltro o algo parecido gracias y entonces ahí había como el famoso hongo y entonces ya el tipo se metió por ahí pero fueron 8 o 10 años trabajando en eso entonces uno tiene que perderle miedo al fracaso porque las probabilidades de que uno siempre le vaya bien en la vida no son tan altas lo tercero una de las cosas que también puede ayudar es la voluntad de Dios en qué sentido bueno Dios siempre ayuda que uno le pregunte a Dios esto es lo que tú quieres que yo haga y de nuevo aquí pues le hacemos publicidad bueno no sé qué tal vez hay una mejor hay una predicación de Nelson que se llama reconocer la voluntad de Dios entonces vamos a ver si la podemos colocar ahí en el chat es ir viendo uno hombre esto que yo estoy haciendo si será que si funciona será uno va viendo uno va testeando la situación va retroalimentando y uno se va dando cuenta cuando yo comencé a trabajar de esta manera en la que quería combinar la modificación del comportamiento con los principios de la fe lo primero la psicología y lo segundo nuestra fe católica yo me veía como conferencista ese ego de Saulo Medina usted que me ha visto aquí como más o menos gruesito no entonces el ego mío es más hinchado y entonces resulta que yo decía no sé yo voy a ser un predicador un conferencista eso vamos a cobrar esto y aquello como es que decías tú la oficina no climatizada entonces yo me veía hotel de siete estrellas y de todo haciendo conferencias y yo me acuerdo por cierto que un curita que ustedes conocen cuando yo le conté eso me dijo yo te veo más como haciendo consulta eso está equivocado me dice para qué va a ser escuchar unos problemas por ahí escucho yo algunos psicólogos que están empezando su desempeño profesional hablan parecido ¿no? y entonces decía nace y Dios me fue llevando y uno se deja guiar y parece humildemente que Dios me ha regalado algo de su don de consejo parece y entonces uno puede decir buenas palabras parece entonces la tercera recomendación oiga pregúntele a Dios y tenga un oído sensible a lo que el hombre le responda y la cuarta recomendación es no tome decisiones esta parece tonta pero créame que ayuda mucho no tome decisiones ante el fracaso o ante el éxito así inmediatas eso de que usted se ganó la lotería y sale a comprar una docena de camionetas Mercedes Benz y de eso no es una buena idea ¿sí? o al revés la cosa no salió como usted esperaba y entonces se pega un tiro con un banana Alexander Fleming no hubiera descubierto la penicilina si él al primero o segundo fracaso hubiera dicho esto no sirve para nada me voy a dedicar a sembrar papas así que uno tiene que tener también un poco de paciencia y saber absorber el golpe cuando las cosas no salen como uno espera entre otras ese también es un consejo muy bueno en terapia de pareja o en las dificultades de pareja más bien a veces se dicen palabras que no se quieren decir que verdaderamente no había que decir el ofendido no tiene que reaccionar inmediatamente no es una buena idea yo sé que me están preguntando algo diferente pero sé que eso en algún momento puede surgir y ahí aprovecho y lo digo en general no es una buena idea reaccionar inmediatamente ante un impacto muy positivo o muy negativo no sé si te quieras añadir algo no creo que es ha sido bastante amplia la respuesta quizás es mejor bajar a otra pregunta muchas gracias entonces acá el micrófono empezamos con nuestra primera pregunta virtual y es la siguiente ¿cómo poner en práctica la paz y la alegría cristiana independientemente de nuestros sufrimientos? es decir a veces hay cosas que no sabemos por qué suceden simplemente están ¿y cómo hago yo para poder seguir teniendo esa paz y alegría cristiana? eso creo que vamos contigo creo que es un asunto que tiene que ver con la con la profundidad las palabras paz o alegría no son palabras que están flotando esas palabras tienen siempre una raíz y es interesante preguntarse uno qué le da a uno cierta seguridad que es como un preludio de la paz o qué le da a uno ánimo que puede ser un preludio de la alegría y uno se da cuenta que muchas veces esa raíz o el lugar donde está arraigada esa paz es relativamente superficial es como volátil y por supuesto el peligro está en que eso en lo que uno tenía puesta su esperanza se va hace poco estaba hablando con una adolescente y ella estaba realmente muy mal muy muy mal entre varias personas estamos viendo cómo podemos ayudar a esta jovencita es casi una niña y una de las razones es que ella tiene prácticamente toda su seguridad emocional en la valoración que hagan sus amigos casi más que lo que diga la familia o lo que diga otra persona o lo que diga Dios no es una persona atea pero realmente Dios no tiene mucho que ver en este momento en su vida más bien toda su seguridad emocional depende de sus amigos y sus amigos porque me ha tenido la confianza de contarme son como cuatro personas que son de la edad de ella y que tienen problemas como los de ella entonces uno se puede imaginar que la fragilidad que hay en esa paz es muy grande digamos que cuando ella está bien con sus cuatro amigos todo perfecto pero cuando alguno de sus cuatro amigos o amigas le dice ay no sé yo te siento como tan rara como tan orgullosa como tan antipática sabes que yo creo que tú deberías cambiar y esta siente que no debería cambiar y para hacer la historia corta se le desarma el mundo entero pero el mundo entero se me ha mandado unos mensajes donde yo digo pero como es posible que ella se le desmorone el mundo así pues es que ahí es donde ella tiene su paz entonces lo que Cristo nos propone es que nosotros hagamos el ejercicio de ir sembrando la paz de un modo cada vez más profundo perdón que nosotros sembremos la paz cada vez de un modo más profundo y eso es lo que da usualmente la búsqueda de la sabiduría la búsqueda de la oración el ejemplo de los santos hace que cada vez uno tenga una raíz más profunda y más profunda y lo mismo pasa con la alegría y yo para sentirme alegre tengo que tener qué sé yo perfecta salud muy bueno muy buen dinero estímulos vivimos en la tiranía del estímulo sobre esto hay gente que está haciendo reflexiones interesantísimas la tiranía del estímulo este asunto de las redes sociales que yo lo uso y en parte lo disfruto también es una cosa que es el estímulo permanente el famoso swipe ahora voy a ver otro video otro video otro video es decir otro estímulo y resulta que la gente está perdiendo la capacidad de concentración porque necesita otro estímulo y si lees un libro entonces una página otra página otra página no produce el mismo efecto de un video otro video otro video entonces en la medida en que nuestra alegría tenga una raíz más profunda ahí ahí empezamos a tener una alegría que es mucho más permanente para que esto no se quede solo en teoría demos un ejemplo de lo que es una paz muy profunda y un ejemplo de lo que es una alegría muy profunda de esas alegrías que no se quitan tan fácil hay que recordar en la paz profunda a santo tomás moro recuerde que hay varios tomases santos tenemos a tomás el apóstol tenemos a tomás de aquino el teólogo y tenemos a tomás moro patrono de los abogados en el tiempo de enrique octavo en inglaterra bueno tomás moro iba a ser decapitado y el día que lo iban a decapitar estaba haciendo mucho frío y entonces él pidió que le trajeran su bufanda porque lo iban a decapitar y estaba haciendo frío y entonces le dicen pero o sea qué sentido tiene ponerse bufanda el día que lo van a decapitar y él decía que a mí me decapiten eso es culpa del rey pero que a mí me dé gripa eso es culpa mía lo que lo que demuestra eso es decir este señor tenía una presencia de ánimo tenía una fortaleza tenía una sabiduría impresionante y una frase de tomás moro que quisiera recordarle exactamente pero no no tomé más tiempo de la cuenta en eso tomás moro decía decía nada lo que me va a pasar es lo mejor y sé que es lo mejor porque es lo que dios tiene dispuesto para mí pero no lo estaba diciendo como quien dice palabritas es que él lo vivía y lo vivía porque en una historia en una vida de fracasos de traiciones de ver la miseria de ver me perdona la expresión el bulto de estiércol que a veces es el ser humano después de ver todo lo que había visto y de ver que el único que permanece es dios tomás moro estaba ahí y que me maten no es la peor de las tragedias porque nadie puede matar a dios pero es que para llegar a esa frase hay que tener la raíz demasiado demasiado profunda y con respecto a la alegría cuál es la alegría esto lo han dicho varios santos cuál es la alegría que nadie le puede quitar a uno la alegría de la buena conciencia el testimonio de una buena conciencia yo lo vi eso en varias personas lo vi una de las personas en las que yo vi eso evaluando su propia vida fue mi propio papá que como ustedes saben pues falleció no hace mucho yo digo así ya hace año y tanto él tenía un sentido de alegría que la gente da testimonio de eso tenía un sentido de alegría y tú miras y no fue un hombre que tuvo grandes realizaciones no pero su alegría cuál era una conciencia tranquila un sentir hice lo que podía hacer y lo hice de la mejor manera esa alegría nadie se la podía quitar a mi papá entonces teniendo una salud quebrantada teniendo el aislamiento propio de su propia salud teniendo la situación de pandemia teniendo todo eso no le faltaba la alegría y eso lo dicen quienes hablaban por él no le dice solamente la familia porque su alegría estaba profunda entonces ¿dónde está la paz profunda? cuando uno empieza a decepcionarse de muchas cosas y empieza a poner la raíz en Dios y ¿dónde está la alegría profunda? cuando se encuentra una buena conciencia pero es un camino y ese camino cuanto más pronto uno lo empiece mucho mejor una cosita que yo quisiera mencionar que puede ser un buen complemento especialmente para jóvenes la interacción con los demás algo que nos ha quedado de estos dos años difíciles e inéditos es un encerrarse un aislamiento porque bueno nos tocaba ya lo sabemos pero el ser humano fue hecho para interactuar eso que decía al principio con el cuento del agua y la mano entonces yo veo que las personas que tienden a tener más amistades y verdaderas amistades y que tienden a tener unos espacios que implican interacción suelen ser personas que tienen un mejor equilibrio en sus emociones en sus pasiones en una serie de cosas que les ayudan a lo que nos estaban haciendo esa pregunta ojalá tanto nosotros los adultos pero sobre todo para nuestros muchachos estemos pendientes de interacciones que no sean simplemente el juego de video a través de internet que sean cosas en donde ellos o actividades en donde ellos puedan descubrir que pueden ayudar a hacer el mundo mejor el mundo de otra persona eso es verdaderamente sanador y muy útil continuamos entonces con una pregunta de acá que está sigue perdón tengo que te acercas para que las personas que están acá virtual también te puedan escuchar la cámara ¿cómo hago para que no me afecte a nivel emocional hablo en el contexto negativo cuando no escucho lo que quiero escuchar principalmente mi esposo de mi vida creo que hay lo que decíamos en el momento en la en la participación mía tratar de comprender al otro por qué lo hace para qué lo hace eso a veces no se entiende inmediatamente entonces eso también es bueno decirlo por algo Jesús dijo que era camino verdad y vida camino camino quiere decir que oye punto A punto B y en un momento he salido del punto A y todavía no he llegado al punto B entonces a veces no se va a encontrar una respuesta inmediatamente ¿qué es lo que uno recomienda? que bajo el ejercicio del diálogo y del compartir y que la vida no se vuelva solamente el problema pensemos que hay una dificultad tú mencionas a una hija entonces pensemos que hay una dificultad digamos en el rendimiento académico no conozco tus antecedentes trato de poner ese ejemplo que es relativamente suave entonces uno no puede volver la interacción todo el tiempo que usted está perdiendo álgebra y póngase hacer ejercicios de baldorro todo el tiempo en la medida en la medida en que hay la oportunidad de hablar de acercarse de conversar de preguntar de escuchar entonces uno va pudiendo conocer un poco más qué es lo que le está pasando a la otra persona esa es ese es un buen ejercicio pues ya hemos dicho dos cosas ¿no? ¿por qué lo hace? ¿para qué lo hace? el tratar de conversar y el tratar de entender un poco el día a día de la persona eso también ayuda y lo tercero es un ejercicio honesto genuino y humilde la humildad es hermana de la verdad o así lo entiendo yo en donde también se expresen las realidades muchas veces el esposo es el último en enterarse de algo que no le gusta a la esposa y esa no es una buena idea muchas veces la la niña la última a la que le cuenta que le está pasando algo es a su mamá esa tampoco es una buena idea el tratar de que nos sentemos y pongamos sobre la mesa las circunstancias que estamos viviendo es algo que puede ayudar mucho hasta ahí comparto yo por ahora si tú quieres complementar sí desde una óptica de fe yo creo que es importante preguntarse ¿cómo está el tema del señorío ¿no? es decir es un enfoque un poco distinto del que plantea Saulo ¿por qué esta persona tiene tanto poder sobre mí? porque es una una pregunta que es un poco complicada es una porque hay dinámicas muy muy complejas que se dan sobre todo en las interacciones familiares hay interacciones que son muy complejas hay hay a veces esquemas de manipulación hay a veces esquemas de de engaño de 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 desquite de rencor es es muy 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 complejo esto entonces se necesitan grandes dosis de verdad y se necesitan no sólo para mirar a la otra persona sino también para mirarte uno yo he visto que que en relaciones de pareja a veces se dan auténticas idolatrías desde el punto de vista religioso es decir que la otra persona se convierte como en una especie de diosa o en una especie de dios en ambos casos con minúscula claro entonces mi pequeña propuesta es examinemos a la luz de la verdad que puede estar sucediendo ahí realmente pues estoy hablando para creyentes realmente yo puedo decir que Jesucristo es señor señor de mi vida yo lo puedo decir yo creo que es una pregunta que hay que hacerse aquí continuamos con una pregunta virtual nos ayuda una persona de Medellín haciéndonos la siguiente pregunta ¿cómo puedo acoger a una persona que sufre para que tenga una verdadera consolación? ¿cómo acojo y cuido el alma de alguien que está en una etapa de duelo por una pérdida bien sea de trabajo de pareja de su salud de un ser querido? bueno algunas cositas que se puedan aportar respecto a la teoría del duelo o a la realidad del duelo el duelo es una pérdida hagamos una definición para ponernos de acuerdo el duelo es una pérdida de alguien o de algo que es significativo para una persona un ser querido a algunos su mascota también el estatus porque yo era empleado y yo era el jefe para América Latina de ABC Limitada y ahora resulta que estoy intentando un emprendimiento para ser consultor porque en un país como Colombia y creo que no somos el único alguien que tiene más de 40 años ya empieza a tener dificultades para conseguir un trabajo como el que está acostumbrado y tal vez merezca bueno sobre esa base del duelo entonces uno puede decir varias cosas hay cuatro etapas yo voy a mencionar seis el shock inicial la tristeza la frustración de darse cuenta que no de que de que no está saliendo de ahí la negación porque a veces no sé uno no aterriza obviamente uno sabe que se le murió fulano o sabe que perdió tal cosa pero a veces el cerebro como que no lo asimila y finalmente la aceptación y la colaboración es bueno cuando una persona está empezando un proceso de duelo no es una buena idea estarle diciendo mira tú vas a salir de eso no te preocupes y darle el golpecito en la espalda la persona que está sintiendo es un dolor muy fuerte y tal vez en alguna parte de su capacidad intelectual se da cuenta que eso va a pasar pero el dolor la abruma tanto que no le va a ser fácil aceptar eso entonces una buena recomendación es si la persona está empezando su proceso lo mejor que usted puede hacer es sentarse a su lado escucharlo expresarle su solidaridad orar con esa persona si es una si hay un entorno que lo permita acompañar la palabra clave ahí es acompañar consolar escuchar recibir si la persona ha avanzado un poquito más en eso pues si estar a la orden de ella ayudarla sugerirle mira que tal si intentamos esto que tal vez distraerse un poco hay un elemento clave que ayuda mucho en la en la elaboración de un duelo y es poder encontrarle sentido al dolor en la medida en que uno comprende las cosas en la medida en que uno trata Nelson decía ahorita que no entiendo pero pues trato de aceptar y sabe que ayuda mucho ahí tratar de encontrarle la pista la voluntad de Dios en medio de todo lo que uno ha pasado Nelson comentaba ahorita la pérdida de nuestro padre que ha sido un impacto muy fuerte para todos en casa pero en la medida en que uno también empieza a decir empieza uno a pensar bueno pero pues él también Dios ya lo quería con él donde está mi papá ahorita si él murió aceptando a Dios si murió confesando es posible que esté gozando de su de su gracia es diferente mirar la vida diciendo soy un huérfano a mirar las cosas diciendo mi papá está con Dios o está camino de estar con él entonces la voluntad de Dios es clave para poder uno elaborar un duelo porque le ayuda a uno a encontrar un sentido al dolor entonces ese es un segundo elemento y un tercer elemento que se puede añadir así de pasadita es cada dolor es único nosotros somos o sea cada persona asume el dolor de una manera diferente fuimos cuatro hijos y cada uno de nosotros está viviendo o ha vivido su duelo de una manera diferente entonces uno no no conviene que uno se ponga a pensar y decir mira pero ya pasaron dos meses o veinte meses o treinta años no cada quien tiene su propia forma y es bueno respetar eso ahí me alargaría un poquito pero creo que ahí lo estamos mencionando si tú quieres Nelson no estoy estoy de acuerdo y me parece que es suficiente para que podamos escuchar otras preguntas gracias y preguntas más que todo también en frente al miedo pero por ejemplo el miedo que pueden tener muchas personas pues incluyéndome como ese momento del trance de la muerte y pues también del juicio porque uno dice como bueno si uno realizó las cosas que tenía que hacer y cumplió lo que tenía que hacer se supone que hay una satisfacción y uno puede estar como tranquila pero digamos que además de eso como que otra cosa puede existir para pues tener como esa paz que tenían los santos antes de desear la muerte y todo eso no me desentiendo vamos para allá acá es donde yo miro en mi tableta cómo van los partidos de fútbol no creo los psicólogos también se necesitan para la obra la obra complicada la obra cuchicuchi Saúl lo decía ahorita que cada persona vive el duelo de un modo particular o el dolor de un modo particular yo creo que eso vale también cuando nos referimos a a ese temor frente a la muerte ¿no? en las historias de los santos hay muchos que murieron de una manera muy tranquila pero también hay unos que tuvieron que vencerse bastante vencerse bastante hay historias de santos monjes de la antigüedad que realmente pasaban por momentos de mucha angustia cuando estaban muriendo a mí personalmente eso me consuela mucho porque claro uno está lejos de la santidad de ellos pero yo creo que eso le da a uno como un cierto un cierto margen de esperanza ¿no? entonces hay que entender que las personas somos diferentes en eso segundo me parece que la palabra clave aquí es la que tiene que ver con la misericordia apelar a la misericordia de Dios y y si nosotros miramos la historia de la iglesia los más de dos mil años o cerca de dos mil años que tenemos de predicación cristiana yo veo que cada cierto número de siglos Dios como que abre otra puerta para que entendamos que de verdad él es misericordioso de verdad es misericordioso mire puertas que se han abierto las numerosas devociones a la sangre de Cristo entendiendo que la sangre es la entrega de toda la vida de Cristo o sea por mí lo entregaste todo me amas me amas totalmente me amas con todo tu ser toda la devoción a la sangre de Cristo es una proclamación de la misericordia de Dios segundo otra puerta que se abre el corazón de Jesús la devoción al corazón de Jesús hace poco tuvimos una pequeña oración entre los hermanos de mi familia y tomábamos las letanías del corazón de Jesús que cosa tan bella yo tenía mucho tiempo de no rezarla para ser sincero es una cosa hermosísima es decir es como como entrar a un templo espiritualmente hablando es una cosa muy bella y no se nos olvide que en las apariciones del sagrado corazón le dijo a esta santa a la que se le manifestó santa María Margarita la coca le dijo si quieres agradarme confía en mí si quieres agradarme más confía más si quieres agradarme inmensamente confía inmensamente o sea la palabra es confianza entonces realmente eso ayuda muchísimo eso ayuda mucho mucho viene un tiempo después y hay otra puerta que se abre la devoción a la divina misericordia con santa faustina covalsca en la primera mitad del siglo veinte y la consiguiente institución de la fiesta de la misericordia por san juan pablo segundo el domingo siguiente al domingo de pasco o sea el segundo domingo de pasco toda esa espiritualidad así personalmente si tienes acceso al diario de santa faustina covalsca ella habla seriamente del tema de la santidad y tenemos que reformarnos y todo eso pero pero la la coronilla por ejemplo la coronilla esta de la divina misericordia eso es una cosa bellísima es una cosa hermosísima y el bien que eso trae incluso desde el punto de vista anímico es muy grande entonces Dios ha ido abriendo puertas puertas para que nosotros entendamos la misericordia termino esta intervención recordando una historia que se cuenta en las vidas de los primeros dominicos hay una obra que escribió un francés se llama Gerardo de Fraché él escribió una obra que se llama las vidas de los frailes o sea el título no es demasiado original las vidas de los frailes y es contando historias de ese tiempo del siglo 13 nosotros fuimos fundados en el siglo 13 y se cuenta de un fraile que estaba pues en su última agonía nosotros tenemos la costumbre siempre de rezar la salve cuando llega el momento de la muerte de un fraile y entonces le rezaron la salve le cantaron nosotros solemos cantarla le cantaron la salve al fraile y efectivamente se quedó quieto pues no le hicieron pruebas de que estaba muerto pero aparentemente estaba muerto y resulta que unos minutos después aparentemente revive este hombre solamente para decir estas palabras Dios es misericordioso Dios es misericordioso Dios es verdaderamente misericordioso dijo esas palabras y ahí se murió de velas entonces yo creo que que lo que nosotros tenemos es la misericordia la misericordia de Dios claro eso ayuda ayuda mucho ayuda mucho y no es poca cosa tratar de tener la conciencia limpia confesarse perdón que mencionemos tanto al papá pero es que una de las cosas que hizo mi papá porque yo estoy convencido de que él sentía la muerte incluso antes de que se supiera que tenía COVID él sentía que la muerte se estaba acercando porque él hablaba mucho de ese tema él hablaba del ataúd y él hablaba de esas cosas así como estamos conversando aquí y una de las cosas que él me pidió fue ayúdame a conseguir un confesor porque quiero hacer una confesión de vida él se había confesado muchas veces y vino a este convento aquí en Santo Domingo con un sacerdote que vive aquí que todavía está aquí hizo una confesión como de media tarde hizo ahí su confesión de vida claro eso ayuda mucho entonces hacer una buena confesión ayuda mucho tener la conciencia recta ayuda mucho las obras de misericordia ayudan mucho las obras de conquista las obras de poder las obras de codicia la ganancia económica no trae paz a la hora de la muerte yo tengo el caso de una señora que fue muy exitosa ella trabajaba en el tema de las estaciones de servicio de gasolina yo fui a visitarla ella se estaba muriendo de un cáncer tres días antes de morirse ella junto a su lecho que sería su lecho de muerte en el hospital tenía unas carpetas inmensas que era donde se contaba toda la historia pues económica donde estaban los informes no historias sino los informes económicos de las estaciones de servicio de manera que setenta horas antes de morirse esta mujer estaba tratando de verificar que no le robaran la plata que no se perdiera un centavo en la estación cuidado con la estación de piedra perdida ojo con no sé dónde y en medio de esas angustias se murió yo creo que no es una muerte muy bonita seguramente es más sabio si ella delega eso a otra persona o en una herencia o yo no sé qué el recurso que ella quiera utilizar y que ella se dedique a lo que debe ser su negocio en ese momento es decir muriendo se parece que las estaciones de gasolina no es lo más importante lo más importante es arregle sus cuentas hermanita y prepárese entonces yo creo que eso las obras de amor la conciencia limpia la confianza en la misericordia y luego tanta intercesión que tenemos el padre cardona que vive aquí varias veces le he oído predicar sobre cómo en el ave maría nosotros decimos santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahí está la humildad y la sinceridad ahora y en la hora de nuestra muerte o sea que muchos de nosotros le hemos dicho miles miles de veces a la virgen cuando llegue la hora de mi muerte ruega por mí ella no va a faltar a esa promesa ella no va a faltar a esa ese auxilio entonces son pensamientos que le ayudan a uno pero no cabe duda de que quizás algunas personas sientan o yo mismo podré sentir la preocupación porque es que la entrada a la eternidad es algo muy serio y suele suceder una sola vez hay un detallito que yo quisiera complementar recordando una expresión popular un buen morir honra una vida por cierto la decía mi papá entonces y haciendo eco lo que dicen esperamos no cansar con eso pero vivir de una manera ordenada cada uno tiene su conciencia y cada uno sabe que cositas están por ahí que no están en el lugar que debieran estar o que sencillamente no debieran estar en la medida en que uno va mirando la vida y va haciendo lo que debe hacer pues uno también después no siente el cargo de conciencia de y si yo y si no hubiera hecho esto y si hubiera hecho aquello entonces para no alargarnos más en esto además que ya vamos llegando nos van quedando 10 minutos del tiempo acordado entonces quedémonos con esa frase un buen morir honrón la vida entonces si tengo un buen morir es porque viví de una manera ordenada si viví de una manera ordenada es que tuve en cuenta la voluntad de Dios cumplí con mis responsabilidades cuide de mí mismo de los que me fueron asignados etcétera pero quisieras acercarte para que te escuchen también gracias Mónica tener conciencia de la finitud de la vida si uno tiene desde el principio desde que uno tiene como conciencia tener esa 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 razón de que uno va a morir todos vamos a morir cierto cuando yo tengo conciencia de esa finitud de la vida soy creyente y vivo una vida con Dios y pensar que cuando me llegue el momento voy a tener la alegría de la trascendencia yo creo que es una vida plena porque creo que ese es como el resumen o sea si uno tiene la conciencia de que uno se va a morir aquí ninguno vamos a todos vamos a morir cierto cuando me pasa una situación con mi hermana yo lo pensaba así y lo pensaba y llegábamos las dos a esa conclusión ella me decía yo me muero ahorita pero tú en cualquier momento también te vas a morir entonces ahí teníamos una conciencia en la finitud de la vida pero hicimos hacer una vida con Dios una vida tranquila un proceso de vida como tú decías con la señora que estaba pendiente de las cuentas un proceso de vida consciente y tranquilo que espero yo al final obviamente con la bondad y misericordia de Dios pues la alegría y la trascendencia y de una vida mucho mejor que es la vida de la promesa de Cristo creo que eso es como lo que yo complementaría y creo que eso le da una esperanza y tranquilidad porque es una realidad que todos vamos a vivir muchas gracias la finitud de la vida listo continuamos con la que será creo yo nuestra última pregunta lo que voy a hacer en este momento es cómo mezclar varios preguntas que son similares y que de hecho ya han preguntado en otros conversatorios pero bueno no sobra siempre hay gente nueva preguntan más o menos cómo saber que lo que yo estoy haciendo va en camino con el plan de Dios y sí como que si algo no me sale por ejemplo estoy perseverando en el plan de Dios o ya estoy siendo terco en un plan que no tiene nada que ver con lo que Dios quiere bueno escuchamos ahí no estoy seguro que vas a luego a complementar cosas importantes la teología católica afirma que la el primer rastro que tenemos nosotros del querer de Dios está en la propia conciencia pero que la conciencia hay que formarla uno forma la conciencia haciendo cosas como estas que estamos haciendo es decir en la medida en que hay oración reflexión cierto estudio escuchar predicación uno va formando su conciencia y la conciencia formada nos va hablando en ese hablar en ese lenguaje interior ahí tenemos un primer rastro muy importante de la voluntad divina ese rastro no hay que despreciarlo de hecho es tan importante que la iglesia enseña esto atención la iglesia enseña desobedecer la propia conciencia siempre es pecado esa es una frase muy seria desobedecer la propia conciencia siempre es pecado y una persona puede estar de buena fe equivocada pero si la persona realmente en su conciencia tiene claro algo y desobedece eso que tiene claro en su conciencia ahí está pecando esa es parte de la teología católica entonces evidentemente la primera fuente de certeza está ahí en la conciencia segundo muchas veces la biblia nos recomienda buscar el consejo oportuno el consejo oportuno donde lo puede encontrar uno uno lo puede encontrar en los buenos amigos como se reconoce un buen amigo buen amigo es aquel que ha demostrado que busca mi bien y no solamente complacerme la persona que busca solamente complacerme seguramente es muy agradable para mí pero no es mi mejor amigo el amigo realmente busca mi bien por eso hay un refrán o un dicho que dice si no tienes un amigo que te diga tus defectos búscate un enemigo que te los diga porque porque uno necesita alguien que los acuda el Papa Francisco decía cuídense de rodearse lo ha dicho varias veces a obispos cuídense de rodearse de los yes men es decir de gente que todo te lo apruebe gente que todo te lo aplauda para nuestra carnalidad para nuestro ego es muy delicioso tener siempre voces que nos hagan coro y que nos aplaudan pero es necesario tener esa honestidad y es necesario reconocer las voces honestas entonces los buenos amigos es verdad que a veces hay confusión en los sacerdotes especialmente en temas de moral sexual esto me da un dolor pavoroso decirlo pero en temas de moral sexual hay confusión en los sacerdotes pero mire que es tan poderoso el Espíritu Santo yo tengo el caso de una persona que fue a hablar con el sacerdote esta persona estaba ahí en unas prácticas sexuales contrarios a la moral católica básicamente prácticas de tipo homosexual y fue a confesarse y el sacerdote seguramente por tratar de presentar la misericordia como él la entiende le dijo no no tranquilo Dios te admite así eso no hay ningún problema la iglesia ha evolucionado no sé qué más o menos trató de tranquilizar a esta persona y esta persona después buscó otro sacerdote que en ese caso fui yo y me dijo aunque el padre me dijo que estuviera tranquilo a mí esa palabra el padre no me tranquilizó ni a mí ni con respecto a él o sea que ahora quedé intranquilo con respecto a lo que yo soy y quedé intranquilo con respecto a lo que la iglesia está haciendo entonces esto lo digo porque a veces uno puede dar con sacerdotes que son como el hábito de los dominicos es decir manguianchos uno puede uno puede ayudar con sacerdotes de esos que no le ven problema a nada y entonces si usted convive con su novia no hay problema y si usted se droga no hay problema es decir el único problema es si usted está acabando con el planeta eso sí es gravísimo que usted acabe con el planeta entonces entonces uno puede dar con malos sacerdotes pero si uno busca uno puede dar con buenos sacerdotes y la providencia de Dios es muy grande entonces mire escuche la voz de su conciencia forme su conciencia con buenas lecturas con buenos videos hay mucho material muy bueno muy bueno en internet por ejemplo y hay cosas que se consiguen gratis y son buenísimas hay autores que son realmente rectos el catecismo de la iglesia católica es un tesoro yo muchas veces le he dicho a la gente si usted escucha por eso no me quieren algunos párrofos si usted escucha que su párroco dice algo contrario al catecismo de la iglesia quédese con lo que dice el catecismo y la verdad es que es demasiado regalo de Dios a la iglesia el catecismo entonces fórmese la conciencia fórmese buenos amigos que no le digan siempre lo que usted quiere oír buenos sacerdotes y a partir de todo esto usted va empezando a tener como una especie de algunos llaman eso la formación del presentimiento porque finalmente las decisiones no hay que tomarlas solo racionalmente no hay que hipervalorar no hay que sobrevalorar la racionalidad también hay que darle espacio a lo que las señoras llaman dicen que son las señoras las señoras llaman el pálpito lo que en inglés llaman el gut feeling como ese sentimiento allá en las entrañas en el intestino literalmente hablando ese gut feeling que usted tiene pues póngale cuidado porque eso es importante pero ese sentimiento ese presentimiento ese pálpito hay que formarlo entonces usted va formando ese pálpito formando ese pálpito y a partir de ahí usted va empezando a sentir si las cosas tienen más sentido o no tienen más sentido obviamente esto ayuda mucho el tener tiempos de silencio una vida acelerada una vida llena de ruido una vida donde se apaga un aparato solamente cuando se enciende otro es una vida que tiene todos los ingredientes para ser manipulada tenga usted silencio tenga sus espacios de silencio sus espacios de oración Dios no dejará de mostrar el camino a quien obre con esa honestidad busque ese buen consejo que puede haber fracasos ahí si puede haber fracasos ahí y le voy a contar de tres personas que tuvieron fracasos San Juan Bautista Nuestro Señor Jesucristo y San Pablo los hijos entonces si fracasos hay fracasos también hay por eso es importante lo que nos decía Saulo uno no puede aspirar a que uno las va a ganar todas decían mis amigos irlandeses you cannot win them all no las puede ganar todas hermano usted no las puede ganar todas entonces uno va trabajando con honestidad va formando su conciencia va evaluando las cosas va orando va teniendo ratos de silencio y de verdad que Dios va obrando Dios va obrando y yo mismo soy un testimonio vivo de eso porque mi vida iba para otra parte yo estaba dedicado completamente a una cosa que no era mala que era buena que era dedicarme a la ciencia y a base de este caminito y esto Dios me fue mostrando no señor la cosa no es por ahí la cosa es de este otro modo y Dios Dios habla Dios habla porque como decía un santo sacerdote Dios no está jugando con nosotros Dios habla y quiere lo mejor para nosotros gracias por ese tiempo a ver si soy capaz de complementar algo a veces la respuesta es no hay gente que compra la lotería y entonces dice señor si es tu voluntad hay personas que se unen a otras afectiva y sexualmente cuando claramente no son no es la voluntad de Dios pero es que si tú lo permites es que eso es lo que tú quieres y el señor está casado y como dicen en España una mujer casada y recasada entonces a veces la respuesta es no a veces esa es la respuesta tú estás pidiendo algo no sabes y pero o sea repito yo yo me veía de conferencista humildemente con el ego que yo tengo con la forma de ser yo decía yo hubiera podido construir la familia que estamos construyendo con Mónica si yo estuviera viajando como viaja Nelson o viajaba antes de la pandemia no creo tres semanas de una de un mes estando por por fuera claro es sacerdote no es una crítica Dios lo bendiga pero una persona casada no puede hacer eso si quiere tener una vida casada entonces no me salieron es que ni media conferencia para yo hablarle a otro me tocaba que aprovechar que mi esposa todavía no será dormida para decirle mira hoy te quiero enseñar esto no mentir si a veces las respuestas no pero eso no quiere decir que Dios lo deje uno suelto así como cuando usted sale de su cuarto y entra al hall cuando usted sale de la cocina entra al comedor cuando usted a veces sale de alguna parte cuando algo no funciona en su vida algo vendrá si usted confía en la providencia divina y si usted está atento y sumamos todo lo que Nelson dijo porque ahora sí ya nos despedimos entonces muy posiblemente las cosas van a salir de una forma muy interesante y oportuna muchísimas gracias 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 gracias